El Padre Francisco Javier León Díaz Esta parroquia fue levantada parroquia un 4 de agosto de 1938 Siendo el señor obispo en ese momento, Monseñor Diego María Gómez Nombrado primer párroco el Padre Lidoro Santa Cruz De 4 de agosto de 1938 a 4 de agosto de 2013 Estamos celebrando 75 años, bodas de diamantes Acuerdo la invitación como párroco de esta comunidad Y a todos quienes peregrinamos bajo el insignio apóstolo de San Andrés A todos ustedes para que nos unamos desde el 25 de julio a 4 de agosto A estas festividades Siendo la fiesta central el 4 de agosto Para ese día tendremos el descubrimiento de la placa conmemorativa De cada uno de los párrocos que han servido a esta parroquia A lo largo de sus 75 años Tendremos también el lanzamiento de libros de 75 años Parroquias San Andrés Apóstol y la Eucaristía Solemne Toda una programación maravillosa A vivirse desde el 25 de julio a 4 de agosto Quedan todos cordialmente invitados